Mi hermano Alejandro Taylor Alcanzar No creo haber tenido siquiera Tan solo una oportunidad Derribe todas las barreras Y mis manos Aún no paran de sangrar Mi alma está sangrando Y estoy perdido ya la luz Solo me quedan Solo me quedan fuerzas Palance Negro Blues No he vuelto a gozar Estamos detrás de lo que es el escenario Está sonando La Polaca Pero sos consciente De lo que estamos viviendo Lo que puede surgir después de este evento Estoy agradecido porque esto es Como siempre en mi vida sucedió Que todo superó las expectativas Quiero aclarar Lo primero que tengo que hacer es aclarar Que todo esto es gracias a la banda Que está sonando en este momento Que es La Polaca Que fue la gente que hizo el primer paso Yo ayudé dentro de todo Lo que tiene que ver con lo artístico Pero esta gente trabajó Para lo que es esta noche maravillosa Y yo creo que siempre está ese factor Que es una noche impecable Y eso acompaña a esta cantidad de gente Que yo siempre confío en que En todos lados del mundo Están los seguidores del blues Y esta noche lo demuestra Vos sabés que la cámara está mostrando Lo que es del otro lado Mejor vos no lo podés Pero hay un montón de familia Hay gente grande Hay gente chica Todo lo que hagamos en la previa Se está cumpliendo Gente sentada Gente la verdad Disfrutando de este mundo del blues Ojalá esto pueda seguir Totalmente, totalmente Se promete para la gente Como nosotros Que el año que viene Va a haber mucha gente Que quedó afuera de Santa Fe Porque esto se organizó En dos meses Un festival del blues Por lo menos son seis meses Para organizarlo El próximo año internacional Para el que se lo pierda esta noche Están invitados el año que viene Quiero agradecerle Le agradezco a vos A toda ATP Porque siempre Durante todo el año Estoy invitado a participar De ese hermoso grupo de gente Y para mi es una felicidad Como siempre poder mostrar Nunca me importó la cantidad de gente Sino la gente con lo que se va Y mientras que se vaya contenta Para mi es la felicidad Derribe todas las barreras Y mis manos No paran de sangrar Mi alma está sangrando Y el partido se va a la luz Y el partido se va a la luz Y el partido se va a la luz Solo me quedan Solo me quedan Solo me quedan fuerzas Para ese negro blues Y el partido se va a la luz